de la ciudad de la ciudad de Señoras y señores, lo habíamos anunciado al inicio de este su noticiero, clarito está, la presencia acá en nuestro ser de entrevistas de los máximos directivos de la Cámara de la Pequena Industria de los Ríos, el querido Ricardo Andrade, presidente, y el economista William Zambrano, director ejecutivo de esta institución que durante mucho tiempo al parecer permaneció olvidada, pero ahora se está reactivando, se le está dando un nuevo impulso, y para eso, ¿quién más adecuado que el ingeniero, el economista William Zambrano, para que nos explique en qué consiste este darle vida, podríamos decir, a la Cámara de la Pequena Industria? Bienvenido, buen día. Buen día, ¿cómo está? Es decir, la idea era reactivar la Cámara, la Cámara por los problemas que nosotros conocemos, estuvo un poco en un estado de pausa, pero lo retomamos hace aproximadamente unos tres años, años, y la idea nuestra es darle todo tipo de apoyo, de ayuda a nuestros socios y a las comunidades de Godoy. Y, ¿qué más con el tema de la capacitación? La educación y la capacitación son uno de los pilares de la actividad económica de todos los ciudadanos. Es tan importante capacitarnos, incrementar nuestro acervo de conocimientos para estar en mejores condiciones, para poder optar por una posibilidad de trabajo o emprender en alguna actividad. Y, ¿qué es lo trae? Y en ese sentido es importante, es importante las gestiones que ustedes están haciendo, de los cursos hablaremos más adelante, pero usted ha mantenido también reuniones con la alcaldesa de Orbaneta, la licenciada Amara Zambrano, y allá se acaricia un tema. ¿En qué consiste? ¿Cómo estamos? Buenos días para todos los oyentes de Arroyo Fluminense. Es decir, como lo dice usted, licenciada, unos días anteriores, hemos tenido conversaciones con la Máster Amara Zambrano, de quien le mando unas felicitaciones en su función y su buena gestión que está haciendo. Ya ella nos ha acogido, nos ha escuchado, nos ha dado la oportunidad de hacer un levantamiento de estudio del mercado para ver la población, qué curso, qué capacitación necesita saber. Ya tenemos los resultados, el día de hoy que vamos a poner a su disposición de todos los resultados de los cursos que hemos obtenido, y contamos con el apoyo de ella, por eso nos presta los espacios para poder realizar todos los cursos y las capacitaciones. Esos cursos o esas capacitaciones, ¿cuándo arrancarán y cuáles serían los temas que se van a abordar? Ya, este, tenemos proyectado para arrancar el 12 del mes que estamos, los cursos que tenemos para allá, electricidad, soldadura, mecánica, corte y confección, belleza, también tenemos gastronomía, mecánica, automotriz, enfermería, compra pública. Es lo que ha resultado, ha arrojado el estudio de allá. Economista, conocemos, conocemos su actividad, su emprendimiento, su empresa, usted es un gran empresario y de mucho éxito, y en ese sentido no dudamos que hay otras instituciones públicas o a lo mejor privadas que se están sumando a su iniciativa de sacar adelante a la Cámara. Este, mire, nosotros firmamos un convenio de capacitación con el Servicio Ecuatoriano de Capacidad de Provinciales, con el CETA, lo firmamos el 13 de abril, y es muy amplio, es para toda la provincia de Los Ríos y está, está destinado para que todos los ciudadanos de la provincia, perdón, puedan capacitarse. Dentro de ellos están, pueden ser profesionales que quieran interpretar su conocimiento, trabajadores privados y trabajadores en el sector público. Dentro de ese aspecto, nosotros estamos muy entusiasmados por retomar el tema de la capacitación. Le comunico que tuvimos un espacio, nosotros íbamos a comenzar estos cursos el mes pasado, pero por problemas de conocimiento general, no pudimos realizarlo, porque hubo paranacional, el paro se volvió un poco violento, las familias optaron por tomar decisiones para poder protegerse. Entonces, ciertas actividades económicas, como en este caso nuestro, lo de nosotros también la capacitación que tiene un costo sumamente bajo, pero igual las personas nos optaron por primero adquirir su producto de primera decisión, pero eventual el problema que se venía por el paro nacional. Ingeniero Andrade, ¿y qué otros cantones se van a incorporar a esto de los cursos? ¿Y cuándo se iniciarán los que ya estaban programados? Bueno, los que ya estaban programados, como lo dijo aquí el director del cultivo, problemas del paro y otros problemas más, vamos a hacer una restructuración, inclusive ya tenemos, bajamos el costo del curso, ya no está en 75, como inicialmente se lo pronunció, está en el valor de 60 dólares, cualquier tipo de curso, y al 65 dólares tenemos el certificado por competencia laboral. La semana que pasó, conversamos con el doctor Germán, muchas gracias por la atención que nos brindó, ya le hicimos la petición requerida, creo que en Friday mañana tenemos una respuesta, y el cantón que vamos a comenzar a trabajar así a full, sería Babaoyo con sus parroquias. Ah, ya, las parroquias también se incluyen en ese proyecto. Claro que sí, las parroquias también son más importantes, porque de ahí quiere la gente emprender un negocio, y a veces en las parroquias no hay, no tienen una experiencia o un certificado que los avale así, entonces allá es donde queremos llegar. ¿Qué cosa que se está asombrando en su, usted es el, usted es el director ejecutivo de la Cámara de la Pequena, Industria? ¿Cómo va a ser para incentivar que más personas se sumen a la Cámara? A través de su medio va a ser muy amable a toda la comunidad de los ríos, a las empresas privadas, a las instituciones públicas, para que puedan acercarse a la Cámara o a través de las redes sociales que disponemos para poder conocer cuáles son los cursos que nosotros realizamos. Como lo decía el presidente, hemos hecho en algunos cantones una especie de un estudio de mercado sobre cuáles son las opciones que la población necesita, ¿no es cierto? Dentro de ese aspecto comenzamos primero con levantar esa información, y de acuerdo a eso nosotros lanzamos esos cursos específicos. Entonces, hacemos un llamado a la comunidad de los ríos para que se acerquen a nuestras oficinas o a través de nuestras redes sociales y conozcan cuáles son las bondades de los cursos que nosotros estamos listos para presentar. Economista, yo le preguntaba cómo hacer para que nuevas personas se afilien a la Cámara. Muy sencillo, también a través de nuestras redes sociales, nuestro teléfono o directamente en la oficina que tenemos aquí. Están las señoritas guillitas y prestas para poder registrar. registrar son una información sumamente básica y lo importante es que nosotros también tenemos ahí un salón, un salón que puede servir para cualquier tipo de actividad de que los socios puedan ofertar. Entonces, estamos a la disposición de ustedes que se acerquen a la oficina o a través de nuestras redes sociales para que puedan conocer una información básica para que se puedan registrar. No tiene ningún costo por un metro. Ingeniero Andrade, si usted nos explica, nos detalla un poco más las direcciones, los teléfonos, a lo mejor un correo electrónico para quienes estén interesados en los servicios de la Cámara. Sí, la dirección donde queda la oficina es la avenida García Moreno y calle 13, por el frente de los bloques de la vivienda. El correo donde nos pueden enviar cualquier información es industriaslosrio.com Algo que hay, uno de los requisitos para la gente que se quiera inscribir o hacer nuevos socios, son básicos, copia de cero de la propuesta de notación y copia del rumbo, ¿no? Y llenar una fincha de ingresos. Nada más. Perfecto. Entonces, si hay más que decirnos, economistas. Sí, un agradecimiento a ustedes por esta oportunidad que nos dan de poder llegar a la Comunidad de los Ríos y invitarlas a que sean parte de nuestro gremio. Y además, que pueda buscar este tipo de discursos, que van a ser discursos en este momento que estamos vueltas, retomando las dignidades. Gracias. Entonces, ¿algo más usted? No, agradecido a usted la oportunidad y gracias a todos los oyentes. Gracias. Entonces, nos vamos con... Continuamos con la programación de Radio Fluminense.